Bienvenidos otro día más al mundo de Skyrim. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo para elegir qué tipo de personaje vamos a ser. Si vamos a mejorar en los aspectos de ladrón, en mago o en guerrero. Así que nada, en comentarios decidme qué queréis que seamos y lo hacemos. Bueno, por aquí este pequeño vídeo os dejo y a ver qué me decís.